Hola Amandita, porque la Miss Panamá a Gladys Brandao tiene algo que decirnos. Oye, pero antes de seguir con el tema de Miss Panamá, les recuerdo que Dios me dejó estreno este 7 de septiembre por las pantallas de Next TV, así que no se lo pueden perder. Ahora bien, tenemos aquí en vivo, bueno, no en vivo, pues una llamada en vivo a Gladys Brandao, Miss Panamá Universo 2015. ¿Cómo estás, Peque? ¡Holi! Gladys. Hola, chicos, ¿cómo estás? Hola, Cosi, ¿cómo estás? Bienvenida a Shollywood. ¡Hola! Gracias. Hola, ¿cómo están? Felicidades. Felicidades, sí. ¿Cómo estás? Oye, te llamamos porque después de que te coronaron, han habido demasiados wishies respecto a tu coronación. Empezando porque supuestamente a la chica, a Diana Jaén, que coronaron como Miss Mundos, supuestamente a ella debieron coronarla como Miss Panamá Universo. Y cuéntanos un poquito todo este enredo de lo que pasó con el tema de las coronas, que ella había quedado de primera posición, pero le dieron fue Miss Mundos y ella no quería Miss Mundos y te dieron a ti Miss Universo. Sí, claro. Bueno, mira, te cuento que primero que nada, nosotros hoy fuimos a una reunión con la organización Miss Panamá que comenzó desde la una de la tarde hasta las siete de la noche. Así que te puedes imaginar que esas reuniones fueron más largas que las de la asamblea. Ok. Y estuvimos hablando de diferentes temas, todo lo que tenía que ver con la organización, cómo habían sido los puntajes, todo de cómo se había dado la entrevista y por qué la decisión final fueron así. Te cuento, yo gané mi corona de Miss Universo Panamá, que es como el título que le vamos a poner de horas adelante. Ok. Miss Mundo Panamá es Diana Jaén. Las dos somos Miss Panamá. Esto no hay que una es más importante que la otra, ni que Miss Mundo es mejor, ni que Miss Universo es... No, son dos coronas que son exactamente igual. Las dos somos Miss Panamá, solamente que, bueno, pues Diana Jaén es para Miss Mundo y yo soy para Miss Universo. El tema que pasó aquí es que yo pienso que fue un enredo ahí que hubo más que nada por el lado del periódico al momento en que editaron toda la nota y se pudo haber mal interpretado por muchas personas. Diana fue electa como Miss Panamá Mundo, Miss Mundo Panamá, perdón, que todavía me estoy acostumbrando a que el nombre debe ser al revés, así que para que ustedes también sepan, es Miss Mundo Panamá. Entonces, bueno, al momento en el que ella sale de la competencia, pues yo todavía me mantenía arriba en el Miss Universo. Entonces, los dos puestos están bien ganados, como te puedo decir. Gladys, es como que ya como Diana participó, todas estaban participando juntas, ella le dijeron como Miss Mundo, a ella tener esa corona ya no participa y no sigue concursando para Miss Universo. Exacto. Sí, correcto. Creo yo que el medio más fácil equivocó, porque es más, yo vi el concurso y después entendió que a ella ganar Miss Mundo, ella se sienta con su corona ahí y que se relaje. Exacto, ella no. Va por el Universo. Manny, ahora Gladys, luego de esto, vimos unas cuentas en redes sociales que crearon para hablar de ti. En las cuentas en estas han puesto que tú eras exnovia o tenías un romance o hacías wishy-wishy con estos hombres que ponen en pantalla. Vemos a D.A. Flecha, vemos también a Lucha Espada, está tu ex novio Marcos Osses, está mi amigo Aramil, Lucha Busos Hombres. Como dice el titular, como lo dice el titular, me inventan tantos novios. Yo pienso que titular aquí es lo que más resalta y de hecho, si ustedes leen el contenido de lo que hablaba la nota del periódico día a día, pues ellos explican, ellos hablaron conmigo ayer, yo les dije, chicos, la verdad es que yo no les miento. El martes, luego del concurso, pues yo estaba aquí en mi casa bien relajada y bueno, en mis momentos de odio cuando empecé a responder los mensajes de felicitaciones, de las buenas vibras de la gente, vi unos otros mensajes que decían, no, que fea, no, que enana, no, que no son cosas. Y tú sabes, son cosas, bullying, bullying, pero son cosas que uno normalmente está ya como quien dice, estábamos preparadas para que vinieran los ataques, pero este tipo de comentarios, de verdad que yo digo, yo me quedé en el aire porque yo dije, ok, sí, pero tú no puedes venir y decir que de un grupo que ahí hay como 10, como 12 hombres, decir que de esos 10 caballeros todos fueron novios míos porque ustedes saben que no es cierto. Es más, es más Gladys, vamos a repasar el listado, vamos a repasar el listado. Dice el número uno, dice DJ Flecha de Cómo no Tiburón, ¿tuviste algo con él sí o no? Imagínate, imagínate, DJ Flecha, tanto Flecha como Phantom, es más, les cuento que Phantom al día siguiente de mi ocasión tuve un mensaje hermoso en foto arrodillada en donde puso Hermanita, quien da, ¿cómo es que? Mano, pero vamos a ver si o no. Pero andabas, andabas tú o no con Flecha. No, claro que no. Ok, número dos, dice ahí, ok, dice ahí, Lucho Espada, ¿sí o no? Lucho Espada, claro que sí, cómo no, fue que me metió en este mundo, el mundo de la televisión, fui la primera presentadora de uno de los programas que tuvo Lucho y eso tú lo sabes, tú te acuerdas cuando trabajabas en el periódico claro que sí. Baby, Marco Joses. Ay, claro, cómo no, Marco, novio de tres años, mi novio de tres años con quien compartí escenario el día lunes y quien para mí. Rafi RF. Rafi RF. El cantante. No, para nada. Arami. Arami Torrejo. No, mi mejor amigo. Artista argentino. Relio. ¿Quién es? ¿Quién es? Relio. Relio. Ah, ok, no. Fello. ¿El promotor? Fello no, para nada. Promotor, ajá. Bueno. ¿Y BK? Y BK, obviamente. Obviamente. Oye, yo tengo otra pregunta, Cláiz. También está ahí. Tengo otra pregunta. Supuestamente, el día de una de las presentaciones en Miss Panamá, que usaron el famoso traje de plateado que todo Panamá tenía, muchas personas nos comentaron acá en la redacción de que te vieron a ti en una discoteca de la localidad. Chill out. Súper feliz. ¿Es cierto esto? Con mi novio. No te escucho bien. O sea, si el día ese, después de la preliminar, te fuiste a la discoteca de la localidad y estabas súper feliz justamente con el traje, nada más te faltaba la banda. ¿Es cierto esto que estabas así súper emocionada? el día de la preliminar, el día de la preliminar, no, para nada. El día de la preliminar, nosotras después de ahí no fuimos directamente a celebrar. El día de la presentación del traje plateado que todo el mundo usó. ¿Perdón? El día que usaron el traje plateado. ¿Qué estás hablando, Amanda? No, para nada. Este día After Party, fue ahí en el rooftop del piso 72. Ok, mana. Oye, ahora, todo para más, vio cuando te pegaste al piso, te arrodillaste, pediste gracias a Dios. ¿Tú estás metida en la religión? ¿Eres católica, ahora evangélica? Mira, el tema de que yo me incliné para dar gracias a Dios no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con que yo quisiera hacer un show, como dijeron por ahí. Fue mi manera de agradecerle al Señor porque yo, al momento que decidí entrar a este concurso, lo primero que yo hice fue presentárselo y decirle, Dios mío, si tú quieres que yo haga, porque estaba indesquita, no sabía si sí, sino tenía como algo que me decía, dale, pero también decía, no, es que tiene que ser fuerte y yo lo hice, sinceramente fue como para agradecerle al Señor porque yo dije, si yo gano esta corona, yo voy a ser la primera Mi Panamá y creo que, creo que ningún otro de otro concurso no haya hecho. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Exacto! ¡Vamos, Vidal! ¡Exacto! Gladys, Gladys, mi amor, gracias por un tiempo, mi amor, gracias por contestarnos al teléfono a Miss Universo Panamá. yo quiero decirles, algo. Sí. Esto, a mí me parece, yo de verdad que estoy bien contenta porque estoy bien, estoy en el Hollywood. ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Gladys! Nos gustaría, de hecho, hoy conversamos con la señora Marisela. ¿Qué dijo? Que a nosotras nos gustaría también estar allá, sentadas ahí, en el puesto tuyo. ¡Cuando quieras! ¡Eso va! ¡Eso va, Gladys! Oye, muchas gracias, Gladys. Saludos. ¡Ay, Gladys Brandao! Un beso a todos y los quiero mucho. ¡Chao! Un besito. ¡Un besito, Gladys! Saludos, Gladys.